Los comerciantes del mercado público de Ocaña han expresado su preocupación por la disminución en las ventas que se ha observado durante estos meses de mitad de año. Atribuyen esta situación a una combinación de factores que han afectado la afluencia de clientes al mercado. Acaecido como consecuencia negativa en el comercio. Venimos de paros, de afeitaciones y de situaciones que generan un deterioro en la calidad del comercio. Se han bajado las ventas un promedio de un 60%. Ya hoy en día eso de las 11 de la mañana ya el mercado queda solo, teniendo en cuenta que Ocaña es el que surte, ¿no? Alcatatumbo, el sur del Cesar. Y para la costa norte salen lo que son, todo lo que son la legumbre, cebolla, verdura, líchigo. Y eso se ha visto afectado, se ha visto en baja, en unas bajas ventas, lo cual trae unas consecuencias negativas teniendo en cuenta que el comercio Ocaña es el que genera un promedio del 84% de las fuentes de empleo. Uno de los principales factores señalados por los comerciantes es la competencia de grandes cadenas de supermercados y el aumento de las compras en línea también ha contribuido a esta problemática. Bastante, bastante, los almacenes de cadena, que es un dinero que se va aquí de la región. Yo sí invito a Ocañero, compre un cañero. Necesitamos que compren en los almacenes la gente que está acá, la que genera, porque un almacén de cadena genera para la región los puestos de trabajo directos, pero aquí, ¿qué puesto de trabajo indirecto genera algún almacén de cadena? Pero sí se hay una pérdida adquisitiva del poder monetario en la región de Ocaña de un promedio casi 100 mil millones mensuales que se llevan y dejan de circular en el mercado, que eso se ve afectado. A pesar de las dificultades, los comerciantes mantienen la esperanza de que las ventas mejoren en los próximos meses y que se puedan implementar estrategias efectivas para reactivar el comercio en el mercado.